Se trata de Valentín Antonio Camacho González, quien durante más de 20 años se ganaba la vida vendiendo café y productos de una paletera próximo al semáforo ubicado en la intersección de la avenida Las Carreras con calle San Luis. Según parientes que le velaban en el club del sector El Congo donde vivía, los asaltantes le agredieron a Palos el jueves en la tarde y le habrían despojado de 100 pesos y varios cigarrillos. Lo mataron a Palos para despojarle de sus bienes de la venta del día. Estuvo interno tres días en el Cabral Ibaez donde posteriormente falleció. Eso fue enfermo, como que lo atracaron para quitarle unos chalitos que tenía y por lo menos 10 cigarrillos que tenía en la mano. Eso fue el hecho que pasó. Sí, le dieron unos cuantos palos ahí por la cabeza. Parece que en el suelo El Boivio le dio más golpes, pero no le sé decir más nada. Supuestamente le llevan 100 pesos que tenía y los cigarrillos. Por la muerte del vendedor, la policía aún no tiene apresados. En las últimas semanas en esta ciudad se han incrementado los casos de robos, atracos y asesinatos de personas. La situación preocupa a los ciudadanos, los cuales exigen una política de combate más efectiva contra la criminalidad. Durante el fin de semana, en menos de 24 horas, dos nacionales haitianos fueron hallados muertos con signos de violencia. Por estos casos, la uniformada dijo que se investiga, pero no ha sido apresada a ninguna persona. Según declara su hermano, Steven Supliante, indocumentado, 41 años, dice que su hermano regularmente era visto con efectos electrónicos de dudosa procedencia en su poder y no sabe en realidad de dónde vendría o quién sería la persona interesada en darle muertos. Desde Santiago, José Zapata, Informativos Teleantillas. Gracias.